Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos y pasen adelante porque el día de hoy me encuentro con Hugo Javier de Hugo Chubox. Muy buenas amantes de la cultura. Muy bien fantasmas, el día de hoy como podrán ver me encuentro en la capital, en Lima. Y nos hemos reunido en el Parque Cervantes para conversar sobre cultura y contracultura. Y en esta ocasión me encuentro con un youtuber peruano llamado Hugo Javier del canal Hugo Chubox donde se tratan temas de historia, de arte, de humanidades en general. Entonces como somos canales más o menos afines nos hemos puesto de acuerdo para hacer una colaboración. Probablemente decir esto es un poco obvio porque ya algunos lo conocen a él, pero para otros, sobre todo de otros países se estarán preguntando. Aquí te ven otros países más, a mí me ves solo Perú. Somos youtubers, tratamos más o menos los mismos temas. Y en esta ocasión nos reunimos para filosofar sobre la contracultura. Tenemos un video previo porque esto viene del video anterior, ¿no? Me estaba olvidando de comentarlo. Y esta es la segunda parte de este video que hemos comenzado conversando bastante. Hugo ha compartido varios conceptos de cultura, contracultura. Y ahora vamos a pasar a la parte de la digestión. Sí, yo quería hacer para comenzar un comentario acerca de lo que decía un señor llamado Marco Aurelio de Negri, que es lingüista, sexólogo también, que trabaja en una televisión de aquí del Perú. Su programa se llama La función de la palabra. Y es un programa que trata sobre la literatura y sobre la función en sí de la palabra. Él explica ciertos términos que no se conocen mucho y él de una forma culturiza a la gente. Pero él, una vez le preguntaron si su programa era cultural. Y él dijo, no, mi programa no es cultural. Mi programa es contracultural. Porque su programa no es tan visto, digamos, por la mayoría de los peruanos. Porque los peruanos prefieren ver programas que sean comerciales. Programas que son muy criticados, que son de concurso, de realities de concurso, donde participan jóvenes. Estos programas vendrían a ser como una especie de cultura para el señor de Negri. ¿Por qué? Porque eso sigue una corriente mainstream. Él usa mucho este término. Y lo que sería Underground sería su programa que no sigue los estándares de la televisión comercial. Y es por eso que él dice que su programa es contracultura. Previamente, en el video anterior, habíamos dado más o menos dos definiciones de contracultura. Una podría ser lo que está explicando Hugo. Que vendría a ser lo que se opone a lo que es comercial, a lo que está estandarizado, a lo que es normal. Ustedes podrán saber un poco más de la normalidad cuando hemos filosofado en un video que va a aparecer solamente por aquí. Y de todas formas, el otro significado de la contracultura también podría ser un conocimiento, una manifestación social, que aún no termina de ser incorporada en lo que conocemos como la cultura, lo socialmente aceptado. Entonces, en este caso, Marco Aurelio de Negri, según lo que dice Hugo, va más por la definición de que se opone a la normalidad. Aunque su programa, desde el punto de vista objetivo, es un programa, pues ciertamente, cultural, ¿no? Es mucho más académico que un video de YouTube, por ejemplo. Claro. Precisamente, respecto a lo que dijo el señor de Negri, es porque existen más de tres acepciones de la palabra cultura. Una de ellas dice que la cultura es el conjunto de conocimientos. Y otra dice que la cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que identifican a un pueblo o nación. Desde ese punto de vista, el programa del señor de Negri es cultural porque cultiva el conocimiento. Pero es contracultural desde el punto de vista de que se opone a lo tradicional, a lo que es costumbre en la televisión peruana. Es como el gato de Schrödinger. Es cultural y contracultural a la vez. Pero yo creo que son definiciones que no se deberían contraponer. Yo creo que quizás ahí partimos desde un primer error. Solemos entender cultura como si fuese algo estático, algo inmóvil, algo del pasado. Y eso nos pasa a veces como peruanos mucho, de que solemos entender cultura como tradición. Como nuestro pasado gastronómico, como la cultura inca. Claro, esa es la tercera acepción de cultura. Como lo que es más la costumbre, el folclor, el pasado, el patrimonio. También es parte de la cultura, pero también debemos entender que la cultura es algo que se está haciendo día a día. Que hoy día, ahora mismo, hay gente que está creando, está generando contenido, está generando cultura. Nuevas manifestaciones musicales, literarias, cinematográficas. Y todo eso, que de repente, ahora mismo lo vemos como algo marginal. Algo que no termina de cuajar en la sociedad. Seguramente va a ser considerado cultura y de la buena. E incluso se van a dar clases de esto. No se extrañe que de aquí en 20 años hayan escuelas de reggaetón. O sea, con título académico. A mucha gente le va a interesar eso. Pues sí, justamente, hacer YouTube es contracultural. Porque lo normal es la televisión. Entonces, enseñar desde YouTube o hacer entretenimiento desde esa plataforma. Ya es un tipo de contracultura que pronto, de acá a unos años, o tal vez ahora ya mismo, ya se convierte en algo cultural y que forma parte de la cultura popular. Creo que cada vez se está convirtiendo más en algo cultural. En el anterior video decíamos que música, la música clásica, era una cultura. Y cuando apareció el jazz, el soul y estos géneros afros, fueron marginados. Y la gente, los intérpretes de música clásica, renegaban de estos géneros porque eran contraculturales. A Mozart le criticaron mucho por escribir óperas en alemán. En ese momento estaba mal visto que las óperas se escribieran en alemán. Porque según los entendidos en la materia decían que todo tenía que ser hecho en italiano. Que el italiano era el idioma de la música. Pero Mozart dijo, no, ¿por qué? Vamos a hacerlos en alemán. Y tuvo en su época mucho rechazo por eso. De hecho, luego se dedicó a hacer operetas más de corte popular y tipo lúdicas o cosas. Orientadas más a las clases bajas, clases medias bajas. En lugar de apuntarle a las clases más altas, que era donde tradicionalmente se enfocaba las óperas. Y ahora mismo entendemos Mozart como si fuera el top de la cultura. Claro. Es paradójico. O sea que esas cosas que van cambiando son definiciones. En todo caso, yo he visto, por ejemplo, en la literatura, que existen dos tipos de contracultura. A ver, que efectivamente hay gente que inicia un movimiento contracultural en plan protesto. Protesto porque la sociedad no me hace caso. Por ejemplo, un movimiento muy marcado en los 70 fue el de Hora Cero. Que fueron un grupo de poetas que eran rechazados de los círculos literarios peruanos. Entonces dijeron, vamos a hacer nuestro movimiento y vamos a ser poetas muy subversivos. Vamos a escribir con mucha dureza, sin tapujos, sin nada. Y crean un movimiento llamado la Cero. Un movimiento contracultural, considerado contracultural. Que sin embargo, no tuvo una propuesta muy clara después, más que la protesta. Y sin embargo, también hay otro tipo de contracultura que está encarnada por personas que realmente no les interesa si son culturales o contraculturales. Y simplemente hacen lo que les gusta y eventualmente eso se convierte en cultura. Como los otakus. Claro, que ya es una cultura popular, ¿no? ¿No te les preguntas a un otaku si está protestando por algo? Y yo me digo, no. No, no, solamente quieres más libertad. Nada más me quiero disfrazar de un teneo. Es una libertad de expresión, en realidad. Sí, ¿no? A veces la cultura también se genera de forma inconsciente. A veces sin querer queriendo, alguien está haciendo cultura. Y ahora que digo sin querer queriendo, el chavo del ocho también. Sin querer queriendo, también se está posicionando como un producto cultural. Claro, de hecho, toda expresión artística para mí es cultura. Así lo llamen contracultura por ser ajeno o contrario a las tradiciones y costumbres o las leyes de una sociedad. Es un tipo de cultura porque pronto se va a adecuar. Y las futuras generaciones van a tomar eso como lo normal, como lo habitual. Y ya también van a salir, los hijos de esos van a ser, van a seguir otras corrientes que nosotros de abuelos diremos, pues, este, eso está en contra de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Incluso en lo político también se ha visto contracultura. Porque existe lo que es el conservadurismo y existe el izquierdismo. El izquierdismo vendría a ser una contracultura. ¿Lo tomas desde ese punto de vista o para ti es distinto? Bueno, es como preguntarse de qué fue primero, el huevo o la gallina. Claro. Es que yo lo que creo es que no toda protesta es contracultura, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de protestas, uno puede salir a la calle a protestar porque aumenten los sueldos. Claro. Y estás protestando, pero eso no te hace ni contracultural ni cultural. Yo creo que, al menos, es una idea personal mía, yo creo que la contracultura, lo que entendemos como esto, más bien debería ser denominado una protocultura. Algo, una cultura en formación. Claro. Algo que se está gestando ahí, que está en ebullición. ¿Y este término lo acabas de acuñar tú, protocultura? ¿O jazz gestión? A lo mejor existe. De repente te lo acabas de acuñar. Honestamente no he hecho la tarea. Él me dijo para hablar de contracultura y contracultura y yo dije, vamos a hacer reflexiones más que conceptos, ¿no? Pero bueno, siempre es necesario ver los conceptos y por eso los remito nuevamente a la primera parte de este video porque esa ha sido una parte ya un poco más seria. Conceptos, definiciones. También me gustaría hablar sobre la subcultura porque mucha gente, mucha gente entendía que esta materia confunde contracultura con subcultura. Contracultura puede ser, por ejemplo, la comunidad hippie, la comunidad punk, ¿no? O el hip hop o la cultura pop que hace tiempo nació. Eso sería contracultura. Pero la subcultura es el mismo grupo humano o la tribu, como se le llama, ¿no? A veces a estas tribus no les gusta que la llamen tribus urbanas, pero en realidad el concepto más sociológico es decirle tribu. Este grupo humano o tribu vendría a ser la subcultura y la contracultura viene a ser lo que ellos siguen, la tradición que ellos tienen, ¿no? Su tradición de ellos. La subcultura está dentro de una cultura más grande. No está alejada, ¿no? No es que sea otra tradición como... Es paralela pero pertenece. Por ejemplo, en esta ciudad, esa es una cultura, ¿no? En este país. Dentro de este país hay subculturas de gente que sigue ondas paralelas. No tiene... Está en otra onda pero es paralelo o es underground, subterráneo. Claro. Justamente así nació el rojo alternativo como lo decía en el anterior video. Efectivamente, ¿no? No puede pertenecer a un grupo punk y vestirse así con cueros y cadenas. El heavy metal también, claro. Igual, tanto ellos como nosotros y un reggaetonero nos podemos ir a comer un chifa o un ceviche, ¿no? O sea, todos podemos guardar la misma sociedad al fin y al cabo, ¿no? Es un conjunto dentro de un conjunto. Según lo que tú me dices. Quería hacer una... Entrar a un tema que es acerca de los memes. Porque al fin y al cabo, la cultura meme de hoy en día es una contracultura que pronto se volverá una cultura o como dice Josué, o es una protocultura. Sí, lo que hacen bien los memes precisamente es reducir bien un concepto que incluso puede llegar a ser filosófico. Que eso lo vemos, seguramente muchos de ustedes siguen páginas filosóficas por Facebook que comparten muchos memes, ¿no? Filosoraptor. Filosoraptor. Y llegan a resumir incluso conceptos muy contundentes y muy difíciles de abordar. Como por ejemplo, el concepto de la filosofía continental contra la filosofía analítica, ¿no? Claro. Simplemente como una imagen de Bart Simpson, por ejemplo. Es algo increíble, ¿no? Lo que se puede hacer a través de los memes. Y sí, la cultura va avanzando todo el tiempo. Y ahora me venía a la mente un ejemplo. Alguien pronosticó hace mucho de que iban a existir tarde o temprano enciclopedias sobre videojuegos. Claro, creo que ya existe. Ya existe enciclopedia de videojuegos. La wikia, o sea, es como Wikipedia, pero wikia. Tú pones, por ejemplo, en internet Ash Capture, ¿no? Y aparece, tiene su wikia en Wikipedia y en la wikia. O sea, incluso de todos los personajes de los Simpsons encontré en la wikia. Claro, y si tú coges una enciclopedia de este tipo de enciclopedia británica, una enciclopedia actual, ¿no? Puedes encontrar incluso una sección dedicada a Mario Bros., por ejemplo. Claro que sí. Hay gente que incluso estudia la historia del personaje, ¿no? Y es algo impensable, de repente, para alguien en los años 80, ¿no? Cuando nosotros jugábamos los videojuegos en el comienzo, dijimos, esto es solamente entretenimiento. Y a nadie se le pasaba de que eso era cultura, ni siquiera era el mismo creador. Por eso es que digo que a veces la cultura se gesta de forma inconsciente y a veces de forma consciente. Como también a veces tú puedes crear o intentar crear un movimiento contracultural de protesta y con una propuesta intelectual que aporte y eso morir, simplemente, y no tener trascendencia, ¿no? Y había muchos grupos que han muerto en intento. Incluso hay grupos que en su momento murieron, pero han renacido hoy en día gracias a ciertos impulsos informáticos e internet. Por ejemplo, hay una canción que se llama Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Se llamaba, se conocía como el Rick Roll. El Rick Roll. El Rick Roll era un meme, es hasta un meme que aparece en ciertos videos, ¿no? Tú quieres ver algo y de pronto te aparece eso, el videoclip, y te malogra lo que estabas viendo, ¿no? Era una broma. Era una broma de internet. De internet que se hizo muy popular. Este cantante estaba en el olvido hasta hace unos años. Y es gracias a esta canción, gracias a este Rick Roll, que ha renacido de las cenizas, ¿no? Entonces, es un proyecto que resurgió. Como tú dices, hay proyectos que quedan en el olvido. Se hace cultura, pero en realidad no se hace cultura, porque quedó olvidado. Pero hay cosas que renacieron, como es el caso de esta canción. Y muchas otras que, por ejemplo, estos memes que hacen con... Hay un cantante que se mueve así, que hace así. Nunca has visto. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Que se mueve así. Es Snoop Dogg. Por ejemplo, hay otro cantante que se llama Snoop Dogg, que es antiguo en realidad. No, pero no dejó de pasar de moda nunca. Siempre se ha mantenido más o menos vigente. Se ha mantenido, sí. Pero sí, efectivamente, existen también los rescates, ¿no? De subculturas, de contraculturas que parecían olvidadas y después en algún momento alguien lo ha rescatado y se ha vuelto a poner de moda. De hecho, la onda hipster de ahora también es una especie de rescate. Que a veces suena un poco gratuito, ¿no? Es un rescate vintage. De lo antiguo, de las cosas... Eso que ya nadie usa, ¿no? Por ejemplo, hace poco me voy a Barranco y me doy cuenta de que es muy popular que los chicos, los jóvenes vayan en motos Vespas, ¿no? O sea, es antiguoso. Eso es antiguoso. Mi hermano, por ejemplo, hace poco se compró una bicicleta con canasta adelante. Una bicicleta que es unisex, según mi hermano. Pero yo lo veo como algo antiguo, algo que ni se usa, tiene las marijas así. Pero son cómodas, ¿no? Sí. Después de que las bicicletas que vienen acá, esas montañeras, yo las he usado, son incómodas para manejar mucho tiempo. A mí me parecen más cómodas esas que estas. Claro. Bueno, eso es cuestión de gustos. Pero, por ejemplo, inexplicable, pues, como vas a un Starbucks y ves a un hipster con una máquina de escribir, pues, ya... Eso es pura pobre, pero es medio gratuito. ¿Máquinas? ¿Has visto? He visto a alguien con máquina de escribir en un Starbucks. ¿Máquinas de escribir? Le faltaba un monóculo nomás. Es que son cosas que ya parecen pose, ¿no? Pero, en cierta forma, lo bacán de los hipsteres es precisamente el rescate. Claro, el rescate del antiguo. De culturas que parecía que se había agotado. Por ejemplo, la resurrección de los vinilos, ¿no? Claro, eso es algo... Se venden tornamesas en tiendas conocidas, ¿no? Bueno, amigos, ha estado bien interesante la charla. Ya nos toca despedir este video, por favor. No olviden pasarse por el canal de Hugo Javier, que es bien interesante. Y también sube contenido todas las semanas. ¿Alguna cosa más que quieras acotar? Nada, simplemente agradecerte por estar aquí en tu canal. Hacía un gusto. Y vamos a seguir haciendo videos hoy, próximamente. Sí, bueno, yo estoy viniendo cada cierto tiempo a Lima. Así que siempre que podamos, nos vamos a reunir y haremos algo. Por lo pronto, vamos a hacer también un video en nuestros canales secundarios. Una sorpresita, una dulce sorpresa. Dulce, dulce. Así que ya, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.